Soy sinaloense compitas, nativo de Culiacán Como todos sinaloenses, mi oficio ya lo sabrán Soy traficante de fama, de lampa internacional Con placas de Sinaloa, yo me paso en California Repartiendo mercancía, de hierba y kilos de coca Voy arriesgando el pellejo, junto con todos mis compas Estado de Sinaloa, región de altos traficantes Que rolan mucho dinero, por ser buenos comerciantes Que empezaron desde abajo, y ahora son gente importante Hay de Gonzalo, hasta Sinaloa, y en especial para mi compa Estolio Y mi compa Chavo, y arriba Culiacán oiga El gobierno americano, los pasos me andan siguiendo Dicen que van a atraparme, para hacerme prisionero Se la van a pellizcar, nunca he conocido el miedo Quiero mandar un saludo, a toditos mis paisanos A la gente de Huiciopa, Santiago y Badiraguato Y por todo Tierra Blanca, a jefe del contrabando Ya me despido mis plebes, de mi estado tan querido Capital de traficantes, por la mafia conocidos Culiacán lleva por nombre, Sinaloa su apellido Cantaba la flor de Dalia, alegre estaba el mitote Iba entendiendo la trampa, pa' cazar a Armando López El que bajaba las naves, por distintos horizontes Le sobraban los amores, al rayo de Sinaloa Le sobraban los amores, al rayo de Sinaloa Apreciado por los grandes, y galán de las artistas Oiga compadre Medina, no apague su celular El domingo baja un ave, en el desierto de altar Ahí lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar Con diez balazos de súper, terminaron aquel baile El rayito cayó herido, no se pudo remediar Para disfrazar el crimen, lo echaron a un bulevar El rayo cayó en Tijuana, a tiros lo asesinaron Al padre lo secuestraron, la perra andaba muy brava A los hermanos mataron, allá por Guadalajara Medina carga una lista, lo que revuelve a ladrar Por la muerte de los López, alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes, Medina las va a cobrar Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo del preso No persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple a como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme a nada Que en un corbe se pase a tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te anda ripando el pellejo, con las leyes o con el patrón Flores son así en Jalisco, y le apodan el Vallarta Lo arrestaron en Modesto, por Traficante de Carga, le conquistaron millones Pero se escapó su hermana, una güera de la DEA, fue la que corrió con suerte Se quedó con varias pacas, de puros billetes verdes, vallarta atrás de la reca Quieres salir y no puedes Quieres salir y no puedes Ya me cortaron las alas y yo volar ya no puedo Pero tengo unos amigos, y preguntarán por ellos Ellos todavía andan libres Y mencionarlos no puedo Pienso mucho en mi familia, como recuerdo a mi hermana Yo quería parar el carro, y ella le entraba con ganas La verdad ya sentía paso Pero ella no se arrancaba Pobrecita de mi madre, ella si me parte el alma Le pido a Dios me perdone, no se si vuelva a mirarla Por castigo a mi me dieron Una sentencia muy larga Amigos que andan afuera, amontonando riqueza Sigan corriendo con suerte Regresense pa' su tierra No vaya a ser que más tarde En esta prisión se pierda Muero en una avioneta Para Kentucky Volaba Llevándose un cargamento De la Coca Colombiana Pero al llegar A Kentucky Los de la DEA Lo esperaba Una llamada llegaba A donde estaba el patrón Que ve tenemos problemas Cuando bajaba el avión Se comisaron la carga El güero está en la prisión En silencio quedaba Al escuchar la noticia El jefe de aquella mafia A su gente le ordenó Maten a ese cobarde Que a los narcos avisó Después se dio un pericaso Y de su gente se alejó Diciendo que entre su gente Encontraría el soplón Sin saber que era su hermano Que fue el que lo denunció La mafia tiene poder Donde quiera hay traficantes Que siguen con el negocio Nunca han podido atraparles Mientras tengan el poder Los dientes van a pelarles El güero está en la prisión Esperando veredictos Mientras que en un cementerio El soplón pago el delito Le dieron seis pies abajo Por ese grave delito Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Rueguele a Dios no encontrarme ¿Por qué les puede pesar? Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Y empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En Michelin del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Ahí existen los mejores Compran cien kilos de coca Como comprar unas flores Quiero mandar un saludo A toditos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sinaloense Lo digo donde yo quiero Que he estado de muchos gallos Que hoy se encuentra prisionero Pero este gallo es mas bravo Les canta en su gallinero Tengan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán Valle de puros valientes Música 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 Con todo y gente Mil veces han ordenado Pero mis cuernos de chivo Todo tienen controlado Música Saben que soy sinaloense Para que se meten conmigo Música Mi herramienta de trabajo Son puros cuernos de chivo Y dejan de disparar Hasta que no existen vivos Música Música Donde quiera me paseo Pero muy bien escoltado Música Yo se que corro peligro Tengo que andar con cuidado Mis ordenes son matar Ya se los he comprobado Música Mi nombre ya lo conocen El falso y el verdadero Yo sigo vendiendo polvo Nunca he conocido el miedo Como he repartido kilos Aquí en el extranjero Música Un saludo a la gente de Durango Y en especial para el compa Agustín Y mi compa José Música La muerte a mi no me asusta Todos vamos a morir Música Por eso hay que divertirse Antes de que llegue el fin Rigo en el carro es un kilo Tráigalo pa' repartir Música Como amigo soy amigo Como galán soy un gallo Música Como enemigo cuidado Pa' disparar soy un rayo Y para quitarme el sueño No necesito ir al baño No necesito ir al baño Música Yo sé que me andan buscando Por cielo, mar y por tierra Ya descubrieron mi clave Pero mi clave primera Van a pelarme los dientes Ya tengo mi clave nueva Música 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 Hermano Música 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 Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Así le dije a mi hermano Para que hicieran confianza Música Sabia que estaba rodeado Música E interceptaban llamadas Música Música No entraron pronto por mi Para ver quien más llegaba Pero se les durmió el gallo Me les pelé en la madrugada Música Música Eran quince hombres del DEA Su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato Esto pude comprobarle Cuando ellos van yo ya vengo También yo fui comandante Música Un saludo para el compa Rigo Y mi compa Martín Y el compa Calimán Oiga Al ver que nadie llegó Dieron la orden para entrar Música Cuando tumbaron las puertas Caen federales pa' atrás Les coloqué unas granadas En una forma especial Música Todo fue una confusión Por aquellas explosiones Música La casa encendida en llamas Música Parecía de día a la noche Para ese entonces yo andaba En Ciudad Juárez señores Música No crean que es la primer vez Que me les pelo en su cara Me tape de San Quintín Música De encenada y otras jaulas Los espero por la sierra Soy el gato de Chihuahua Música Soy gallo de Sinaloa Jugado en varios palenques Música No es porque yo les presuma Me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Traigo cerquita la muerte Música Yo me la paso en la sierra Ciudades y ranchería Música Y si dicen que a Gonzales Lo busca la policía Me voy a Estados Unidos Para perderme unos días Música Donde la vía me persigue Música Por la invasión Música Música Te llevan la mejor parte Es que hay algún descomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son macizos Música Yo traigo un cuerno de chivo Y una súper muy bonita Música Música Me limpian bien el camino Y del peligro me quitan Si me veneno un aprieto Luego la muerte bonita Música Amigos en reclusorio Tengo en el norte y oriente Tengo en el norte y oriente Música Música Porque los han detenido Corrieron con mala suerte Otros están en el sur Porque confían en la gente Música Música Si alguno le quiere entrar Música Es peligrosa la cosa Música Cuando es el hombre por más Siembra cosecha y la goza Mas si se vuelve culé Muy pronto cae a la fosa Música Del rancho de la lámpara Se está haciendo muy famoso Ahí nació el cabalí También nació el poderoso Ellos eran muy amigos Hombres del mismo negocio Música Se salió de Sinaloa Hasta Tijuana llegó Se encontró con sus amigos Que en su tierra conoció Les explicó sus motivos Y a trabajar empezó Música Música En Tijuana lo agarró La judicial del estado Veinte mil dólares fueron Los que a la ley le entregaron Y achacaban unas muertes Pero ya no investigaron Música Con dinero Con dinero baila el perro El cabalí dice riendo Por unos cueros de rana La ley me está protegiendo Más vale que no se rajen Su vida está respondiendo Música Y un saludo para el Papa Genaro Y toda su gente Música Carga una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Tres amigos de confianza Música Ahora anda bien protegido El gordo, el diablo y Rivera Listos para cualquier ruido Música Lo cuida mucho el cuñado Que pede todo el negocio Porque es un hombre muy bueno Cumplido y muy valeroso Cuando dispara su cuerno Vibra su cuerpo gustoso Música Con el corrido del chuma Y Gerardo el poderoso Le jala el cuerno de chivo Grita la mafia es lo grueso Saludos a Culiacán Primero muerto que preso Música La mafia es tan poderosa Que nadie puede escapar Y hasta profanan las tumbas Para poderse vengar Eso sucede en el mundo De Lampa Internacional Música Dos cosas están vacías Del panteón municipal Se robaron los dos cuerpos Para poderse vengar Había una suma muy fuerte Que muchos querían cobrar Música Las tumbas están vacías De Rigoberto y Ramón Ellos eran policías Que el gobierno contrató Para acabar con el Ampa Que asolaba la región Música La mafia les puso precio Para poderse vengar Música Ofrecieron cien millones Por sus cabezas No más Por eso fue en que en las tumbas No pudieron descansar Música Se despidió un campesino Nacido en Apatzingán Jurando al pie de la tumba Nunca poder descansar Nunca poder descansar Hasta encontrar los culpables Para poderse vengar Música 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 En el archivo de Chicago He compuesto este corrido Música La causa fue el contrabando Lo que lo mandó al presidio Al igual que una llamada Que le hiciera un falso amigo Música Música Eran trescientos mil pesos En moneda americana Música Los que la había recibido Por diez kilos Que entregaba Pero su suerte Fue poca Su residencia Rodeaba Música De donaciones de armas Que los narcos disparaban Con las que ahí se escuchaban Al capturar a Magaña Recomisando el dinero Música Música Junto con él Se llevaba Música Un saludo Para mi compa José De Arcega Michoacán No se aguanten compa No hay mal que dure cien años Música Estando ojos en prisión Malas noticias llegaban Música Donde decían de la muerte De Daniel De Daniel Que era su hermano Que a su madre adorada Sus piernas Las emputaban Música El condado de Cucani Muy cerquita de Chicago Música Música No le concedió el permiso Pa' sepultar a su hermano Ni lágrimas de mis hijos Mi sentencia rebajaron Música Hoy se encuentra ahí en Chicago Pagando por su delito A treinta años sentenciaron Por aquel juez de distrito Solo le encargo a mi esposa Música Que cuide de nuestros hijos Música